El lanzamiento conecta batazo elevado por el centro del terreno lleva a distancia. Cuadrangular señores, vienen tres carreras para el equipo de Los Picantes. Cuadrangular de Edison Trejo, que clase de batazo por el center field. Batazo que lleva mucha altura, vienen tres carreras para el equipo de Los Picantes y el partido se pone cinco carreras por cero.